Saludos, durante estos días vamos a analizar el Redmi 8, que es una versión un poco mejorada del Redmi 8A que ya analizamos anteriormente en el canal. Este tiene más memoria RAM, tiene doble cámara y tiene sensor de huellas, pero tiene el mismo procesador. Vamos a ver si rinde igual, rinde mucho mejor o valdrá la pena escoger uno u otro. También recordemos que tenemos un modelo de 3 GB que es un poco inferior a este. Tiene un precio un poco inferior, pero vamos a ver qué tal se comporta con 4 GB y este es el Snapdragon 439. Sabéis que en el apartado de descripción del vídeo tenéis un link a Amazon por si lo queréis comprar y otro a Ebay. Y también tenéis en el apartado de comunidad un post para que preguntéis cualquier cosa que queráis sobre este smartphone. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué tal funciona. Pues vamos a abrir la caja y con todos ustedes el Redmi 8. Vamos a ver qué características tiene. Ahora ya no lo pone por detrás como hacían antes, vamos a ver si aquí podemos ver algo. Tenemos un modelo de 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. Y vamos a abrir la caja y vamos a ver qué tenemos por aquí. Pues como siempre, me imagino que vamos a encontrar lo de costumbre. El pinchito, manuales y la funda de rigor que me imagino que será como las habituales que está poniendo ahora Xiaomi. Vemos que tenemos aquí con la famosa tapita y luego lo probaremos. Tenemos un cable USB tipo C y un cargador de 5 voltios a 2 amperios. Probaremos con el otro que tengo a ver si así carga más rápido. De acuerdo, pues voy a sacar de aquí el móvil y vamos a ver algunas de las características. Prácticamente es lo mismo que el Redmi 8A, pero la gran variación es que tenemos dos cámaras y tenemos un sensor de huellas y 4 GB de RAM en esta opción. Tenemos una batería de 5000 mAh con carga hasta 18W. La pantalla es HD+, como en el modelo anterior, y una doble cámara de 12 y 2 megapíxeles. Tenemos el procesador Snapdragon 439. Aquí tenemos la doble cámara. Y vamos a verlo un poco por atrás. Entonces, me imagino que el diseño va a ser muy similar al otro. Quitamos esto. Muy bien. Fuera. Y quitamos esto de aquí. Se ha quedado todo lleno del VAO. Aquí tenemos lo que es la doble cámara. Tenemos lo que es también el flash. Y tenemos el sensor de huellas, que es muy similar al del Redmi 8 Pro. Y aquí tenemos el cuerpo en plástico. Tenemos los botones. Se ven muy sólidos. Y esto diría que es metal pintado. Tenemos el altavoz. Tenemos el USB tipo C. Y la toma de auriculares. Y vamos a quitar el plastiquito. Y ahora pues vamos a encenderlo y ver qué tal. Como veis, aún nos viene con MIUI 10. Pero vamos a ver si tenemos la opción de poderle configurar MIUI 11 en alguna respectiva actualización. Algo que no me gusta es que no detecta redes Wi-Fi a 5 GHz, que nos ayudaría a que pudiésemos conectarnos a puertos menos saturados y así exprimir un poco mejor nuestra conexión Wi-Fi. De acuerdo, voy a probar ahora la funda. Vamos a ponerla de aquí. A ver qué tal. Y vemos que cubre bastante bien lo que es el apartado de la cámara. Hace aquí un poco de rebaba. Y aquí pues no es demasiada, pero también hace un poquitín de rebaba, algo que puede que nos ayude un poco a que si cae boca abajo proteja un poco mejor la pantalla. Como veis aquí, pues aquí tenemos lo que es toda la pantalla. Tenemos aquí el 8 en forma de gota de agua, con la cámara que es de 8 megapíxeles. Y tiene más marcos de lo que me pensaba. Un poco más que por ejemplo el Samsung Galaxy A10, que también hemos estado analizando. Algo que no habíamos visto antes es que podemos poner una microSD y dos nanoSIMs. Y lo primero que vemos cuando ha cargado el sistema es que ya tenemos la actualización a MIUI 11, algo que vamos a hacer y a ver qué tal funciona con él. Y algo que vemos por aquí y no me gusta nada es que tenemos aplicaciones de terceros que no deberían estar aquí. Y estos juegos que tenemos por esta parte también. Bueno, pues vamos a actualizarlo y ver qué tal se porta durante estos días. De acuerdo, pues sabéis que en el apartado comunidad tenéis un post abierto para que preguntéis cualquier cosa que queráis sobre este smartphone. Y lo responderé en un próximo vídeo, ¿de acuerdo? También tenéis un enlace de Amazon por si lo queréis comprar y otro a Ebay, ¿de acuerdo? Bueno, pues como siempre si te ha gustado no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y si lo compartes con tus amigos y redes sociales me harás un gran favor, ¿de acuerdo? Un saludo.